Hola, ¿qué tal? Y aparte de eso, pues vi que la gente con la que me encontré y que me encuentro hoy, o tal, o tal, o tal, es gente muy abierta al mundo de los viajes, muy abierta al mundo de la aventura, el curso, el mundo de salir de estos territorios que tienen, estos territorios de esta región y conocer un mundo adelante, que es un metro. Una vez dijiste, no soy un turista ni un metro, sino un hombre de cío que viaja. ¿Cuál es la diferencia entre un turista y un hombre de cío que viaja? Pues mira, yo creo que un turista es, en principio, una persona muy respetable, ¿no? Cualquiera que viaje, con el derecho de hacer lo que no quiera, pero yo creo que una persona que viaja con un sentido de conocer algo más, simplemente es que no piensa en la vuelta, piensa sobre todo en la ida, piensa en lo que va a encontrar, piensa en aquello que le va a sorprender, piensa en aquello que le va incluso un poquito a cambiar, ¿no? Un turista puede ser un tipo de persona que va a hacerse unas fotos y luego nos mirarla a los amigos, y delante de una, no sé, delante del Taj Mahal o delante de los pirámides, un viajero es alguien que va buscando gente, sobre todo, que le pueden decirle algo que él no sabía. Un viajero es alguien que cambia con el viaje. Un turista es alguien que simplemente se hace una foto durante un pasaje. Eres una persona que ha visto la miseria en primera persona. Supongo que no es lo mismo verla en documentales o en frente de los niños de su notorio. ¿Y tú cómo describes esa situación? ¿Qué sientes? Mucho dolor. Lo que pasa es que, bueno, no, como todo el mundo, hay gente que no siente ningún dolor ante la pobreza, sino que más bien la provoca, ¿no? Yo lo que creo es que el papel de alguien que, como en mi casa, me escribe cuando hubo estas situaciones de terrible dolor, de miseria, de injusticia, sobre todo, es contarlo. Yo no puedo levantar una bandera política nunca, ni lo que me debería hacer jamás, no es un papel. Simplemente con contar eso que puedo ver, creo que lo estoy echando la mano a día a favor de un mundo más justo. Lo centramos un poco en el viaje. Para efectuar el viaje a Alaska y Canadá, si viste las casas de London, ¿os podéis decir quién es? Ya London es un escritor fantástico, un escritor estupendo, un escritor americano que en su tiempo fue un escritor que tuvo muchas ventas, sobre todo era un escritor que contaba sus aventuras personales, que eran inmensas, lleno de grandes aventuras y un territorio en aquel tiempo era explorador. Y a mí eso siempre me gustó mucho, me llamó mucho la tradición, leer sobre aventuras, leer sobre territorios que la gente no conocía y sobre todo que no conocía por los españoles de mi generación, la generación esa de la posguerra civil, que era una generación de hambre, una generación de un mundo transgente. Y a London es un grandísimo escritor que siempre se le califica como un escritor para jóvenes. Bueno, a los jóvenes les maravilla, pero a los viejos también. ¿Y hiciste este viaje en Canoa sin haberte puesto nunca encima? ¿Y qué pasará por tu caete en ese momento al empezar las películas? Bueno, cuando yo dices que voy a ser que eran 750 kilómetros en Canoa, revando en el río Yucón, no habiendo revado casi nunca, nada más que en el estanque de retiro de Madrid, y ves ese inmenso río delante y estás tú con una pala en una canoa canadiense, y dices, bueno, ¿qué narices hago aquí? Pero la suerte está echada, y en ese momento no tienes más remedio que hacerlo. Ya estás con un grupo de gente, éramos seis, y nos estás en tres canoas, y dices, ¿qué vas a hacer ahora? Básame la canoa, no tienes más remedio que tirarte de río a abajo. Y aprendí, aprendí. En esos momentos sentí, no miedo, sino complejidad, de decir, ¿por qué narices he venido aquí? Pero esto te lo dices muchas veces en los viajes. ¿Qué narices ha vuelido aquí, no? ¿Por qué narices he venido a esto? Porque los viajes no, por lo menos he estudiado que no son muy cómodos exactamente, son más bien incómodos, pero el hecho de hacerlos ya es algo que te enseña mucho de ti mismo y mucho de la vida. Me da la pena, la verdad, arriesgarse a hacer cosas que no conoces. Para hacer viajes como los que has hecho, ¿tú no lo pensaste acá si te... ¿Alguna vez has recibido ayudas económica? No, me lo pago yo. Me lo pago yo... Mis viajes son baratos, o sea, yo puedo ir a África tres meses, siempre he dicho que si voy a África tres meses sale más barato que un mes en venidor, porque no voy ni a restaurantes de lujo, ni a hoteles de lujo, ni topo medios de comunicación y de transporte que signifiquen que haya que echar mucho dinero. Lo único un poco caro puede ser el billete de avión, pero bueno, al cabo de un mes, al cabo de dos meses ya las, bueno, la forma que yo viajo, pues ya, ya, la unión no te cuesta demasiado. Yo como en ese hecho es que a lo mejor hago el equivalente a un euro, por dos meses, y por dos mil más o menos. Al final me sale bastante barato. ¿Cómo se está preparando los viajes? Bueno, antes de ir a un viaje, estoy leyendo bastante tiempo, de tres o cuatro meses, donde sobre el lugar donde voy a ir. Los preparo leyendo mucho, documentando mucho, sobre todo históricamente, de ese lugar. Luego me hago una ruta, más o menos, más o menos trazo, me trazo una ruta para el recorrido que voy a hacer, pero luego ya cuando voy allí voy cambiando la absoluta marcha. Es un tipo de viaje mío, muy libre, un poco organizado, pero bueno, lo interesante en un viaje es cambiar la ruta, es hacer el punto de causa que te apetece, es diferente a la que planeaste. Es como la vida, tú puedes planear tu vida, en un viaje se parece mucho la vida, puedes planear tu vida para los próximos dos años, y luego se te cruza algo, es una novia, en mi caso de ya, eres mayor, pero en mi novio, en tu caso, o se fija un trabajo nuevo, o algo distinto, o tal, entonces lo cambias. El viaje es muy parecido a la vida, es una actividad en la que hay mucho inesperado, y lo inesperado hay que aceptar, pues, lo hace la gente. ¿Cómo fue el viaje? ¿Alguno año estaba un momento en pánico? Bueno, sí, sin más. Bueno, por ejemplo, me caí bajando en unos rápidos en la cama, ¿cómo no iba a caer? Me he tirado, me volcó la cámara y me caí, no se había llenado. No fue agradable, pero por lo menos me dio tiempo para estudiar. A ver, hasta el más pequeño viaje, dos de sus viajes se llevan a mi, pues supongo que tendrás dos cuantos amigos, y mantienes amistades todavía con mi hijos. Vamos a ver, en los viajes yo he hecho dos, muchos tipos de viajes, los últimos viajes que he hecho en grupo, han sido con amigos, con familiares, un hermano, un hijo mío, amigo de un tipo de África, pero normalmente voy solo, en un momento de escuela ya solo. Y cuando voy solo, sí, en el camino haces amigos, claro. Lo que pasa es que haces amigos circunstanciales en un tramo de viajes durante tres, cuatro, cinco días, y todos los que eres de vista. Y ya no... Es muy difícil mantener amistad con ellos, porque yo no puedo ver esas herramientas. Siempre los tendrás en tu corazón, en tu recuerdo, pero no puedo ver esas herramientas. ¿Habré viajado alrededor del mundo, ha hecho que cambies tu punto de vista sobre todo? Claro, sobre todo, o sea, haber viajado alrededor del mundo me ha hecho cambiar. Si no cambias, no eres el viajero. El mundo del viaje te cambia, te enseña a ver otros puntos de vista, a ver que la gente... la gente mira el mundo de otra manera como tú lo mirabas, te enseña, sobre todo, a pensar que eso de la patria es un concepto absolutamente absurdo. El mundo es patria. Yo, si tenía algún nacionalista en mi caso, español, ya no lo sé. Quiero decir, yo no me siento ni europeo, siquiera, me siento un ciudadano del mundo. Me siento como un pez. Los peces no tienen fronteras, ¿no? Ni hablan de más diferentes. Bueno, pues eso era todo el mundo. Ni nada, no quiero.